Varios centenares de manifestantes, un lema y una bandera. La oposición de Georgia sigue en las calles para protestar contra la conocida como Ley de Agentes Extranjeros y suavizada por el gobierno como Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera. Pero sus detractores son claros al situarla bajo el dominio del Kremlin, tachada como una mera copia de la normativa que se emplea en Rusia para silenciar a la disidencia. Y este camino es el que la oposición se niega a seguir. Quiero mostrar la oposición de mi familia, no a Rusia y nuestro camino y futuro está en Europa. Porque necesitamos la justicia europea y el orden europeo, donde el sistema sirva a la gente y no al revés, el sistema no sirve a la gente. Estoy aquí para protestar contra la llamada ley rusa. Es una ley que estigmatiza a cualquier persona de Mente Libre, a cualquier organización de Mente Libre que reciba más del 20% de su financiación de fuentes extranjeras. Y hay cientos de ONG de este tipo que han hecho mucho por Georgia. Y ahora se enfrentan a ser estigmatizadas y también posiblemente cerradas, porque la ley da poderes al Ministerio de Justicia para cerrar cualquiera de ellas a su discreción. La ley ya se quiso introducir el año pasado y encontró a su paso fuertes protestas. En el segundo intento, la respuesta ha sido similar, pero ha entrado un actor inesperado. El país es candidato oficial a formar parte de la Unión Europea desde diciembre de 2023. Ello incluye reformas en todos los niveles, por lo que Bruselas ya ha afirmado que la ley se aleja de sus normas. Acerca de la financiación externa, lo correcto es centrarse en la transparencia. Georgia debería inspirarse en la Unión Europea. Centrarse en sancionar, etiquetar o restringir el funcionamiento de los actores está en contradicción con el enfoque de la Unión Europea. Una parte del polarizado electorado georgiano sabe que si la ley sale adelante estarán algo más lejos de Bruselas y más cerca de Moscú.